¿Jesús Barco dedicó fulminante mensaje para la blanca de Chucuito? Jesús Barco ha decidido no pronunciarse sobre los rumores de una posible ruptura entre la relación sentimental que mantiene con Melissa Cluj, pero sí aprovechó en mandar este sospechoso mensaje. En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa, se descubre, se escribe y se borra, inicia esta historia. Luego explica que la felicidad depende de cada uno y dio pistas sobre lo que viene aprendiendo con el tiempo. Tu felicidad tampoco puede depender de lo que la gente piense de ti. El día que aprendí lo que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar, comentó Jesús Barco. ¿Cluj y Jesús Barco terminaron su relación? ¿Se acabó el amor? Melissa Cluj está a pocos meses de dar a luz a su sexto bebé, esta vez fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco. Sin embargo, en los últimos días tomó fuerza algunos rumores que insinúan que la empresaria y el pelotero habrían puesto fin a su relación. A través de un comunicado en redes hizo fuertes declaraciones en torno a dichos rumores y estando de su romance con Jesús Barco. No podemos tapar el sol con un dedo. Este mes ha sido muy estresante y complicado para nosotros como pareja. La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado nuestra relación. Se lee en una parte del comunicado. Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe. Por eso, sobre todo, vamos a creer en nuestro amor y poner punto final a estos problemas y obstáculos. Continúo en su comunicado. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.